En el marco del primer día del IX Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, que celebra sus 80 años en la ciudad de Medellín, Valor Analítico conoció diferentes reacciones de líderes gremiales y empresarios sobre el paro camionero y el alza del diésel, techos que impactan actualmente el país. Sabemos que el gobierno tiene los mecanismos para dar las soluciones. Lo que no podemos hacer es darle mecanismos extraordinarios al gobierno cuando no los necesita. Es algo que lo hemos venido diciendo en el pasado y lo hemos venido diciendo no solamente en estas circunstancias, en los casos anteriores. No conozco el decreto todavía. Lamentablemente, pues, llegamos a estas instancias que yo creo que se podían haber manejado desde antes. A nosotros nos afecta mucho porque toda nuestra flor sale del país, exporta el 98% de la flor de Colombia es de exportación, sale vía aérea y el caso nuestro, que somos los mayores exportadores de flores del mundo vía marítima, tenemos que salir por todos los puertos de Colombia y obviamente nos van a perjudicar. Por un lado, nosotros consideramos que el aumento y el incremento del diésel fue exagerado por parte del gobierno, no fue concertado, fue una decisión unilateral, un incremento del 66.66%, como lo anunció, ya va un 20%. Por supuesto, no compartimos las vías de hecho del reclamo desesperado de los camioneros. Consideramos que el país no se puede parar, en este momento hay graves consecuencias para la economía. ¡Gracias!